El pasado ha pasado y ayer, así es como debió de ser Y sufrí la agonía en mi piel, me ha costado ponerme de pie Hoy mi empeño es no caer, en manos del olvido otra vez Ya no puedo retroceder, camino hacia adelante Sé que me sigues atenta y es que fue un intenso pasado, yo lo sé Y volverlo a contemplo, ya lo ves, cada canción encierra mis porques Cuerpo a tierra y un fuego cruzado, y permanezco alerta es mi estado Concluyendo que todo ha pasado, hoy recorro corriendo este prado Pasto de la alegría y la verdad, siento el intenso gozo que me da La mano que me vino a salvar, y es tan duro el recuerdo que mata Yo deje de meter la pata, estoy corrigiendo la rata Y esta es la historia y me delata, mi pupila ya no se dilata Pequeñita es la claridad, tan intensa y voy más allá Ya no pienso en lo que será, el futuro es clip hoy sin más Otra historia y una canción más, de rodillas hoy vuelvo a rezar Agradezco lo que me das, solo Dios sabe la verdad Me recojo en mi cuarto encerrado, desmenuzando ese pasado Hoy me abriga su cálida mano, me suspiro y nada fue en vano Más seguro y más despejado, cada día lo veo más claro Más seguro y más despejado, cada día lo veo más claro Muchas gracias Gracias por ver el video.